Me voy a permitir respondérselas, con todo comedimiento y con todo respeto. Usted lo pidió, aquí estamos, se lo voy a responder, en la medida en la que pueda, claro está. A ver, no quiero insistir en cosas que ya se han dicho, pero le voy a explicar por qué hay confiscación. ¿Por qué? Porque cuando uno toma un bien que es privado, que es suyo, que es de cualquier persona, y el Estado se apropia de ese bien, está confiscando, y la confiscación está prohibida en la Constitución, se ha citado a lo largo del día varias veces el mismo artículo. Segundo, aquí hay un problema real, producto de la manera más vergonzosa, como yo personalmente haya visto plantear una ley, y debo muchísimos años de abogado. Esta ley que se transforma, que muta, de una cosa que era algo distinto a lo que termina siendo, es un coletazo del Código Orgánico, Monetario y Financiero que se aprobó la semana pasada, donde quisieron meter al fondo de cesantía del Magisterio, entre los fondos que debía ser administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero son tan irresponsables al querer meterlo quienes idearon esto, que no sé quiénes son, que no se dan cuenta que al darle supuestamente la facultad al banco de administrar el fondo, la pregunta que subyace es, ¿y cómo el BIES va a administrar el fondo? Es decir, ¿va a ser administrador fiduciario, van a constituir un fideicomiso? ¿Va a administrar directamente el fondo? Y no se dan cuenta, porque no leen las leyes que promulgan, las leyes que aprueban, que en la ley de mercado de valores está prohibido para transparentar el mercado, que quienes administran los fondos sean parte de un grupo financiero, sea este público privado. Entonces, mi pregunta es, ok, en su apuro político de desvanecer el fondo de cesantía del Magisterio, que creo que es el objeto político de esta historia, no se dan cuenta que la ley no les dé el instrumento suficiente como para que el BIES pueda administrar el fondo. Porque además, ¿qué tipo de prestaciones adicionales daría? A ver, si se mezcla en la liquidez del banco, ¿qué diferente me hace a mí, que soy afiliado del Seguro Social, de una persona que además tiene un fondo previsional complementario? ¿Qué otra prestación me dan? Por hacer una ley de cuatro artículos, terminan sin entender el concepto de lo que es tanto la actividad financiera pública, cuanto la actividad del mercado de valor. Y la administración de los fondos. Sí, claro, hay que ir de Quito, Luz de América, Guayaquil, de mis amores, pero péganse un trago, pues, cantando, farreando, haciendo alguna cosa. Pero, señores, si esto es cuestión de leer la ley, no tienen la herramienta legal, es inconstitucional, lo he explicado bien. Toda la oposición. Pero, aparte de que es inconstitucional, les devuelvo la pregunta, déjenme el artículo de la norma que les permite, como Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, administrar fondos. Sin que eso quebrante, sin que eso quebrante el principio de independencia establecido en la ley de mercado de valores. Y si hay contradicción de las normas, entonces, el Víguez va a ser un actor privilegiado en el mercado de valores de administrar el fondo. Fondo que, como bien ha dicho el asambleísta Paes, está, además, invertido. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a deshacer las inversiones? O el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sencillamente se va a subrogar en la administración, como he oído en esta tarde alrededor de cinco veces. Solo vamos a cambiar de administrador. Y entonces, privilegiando el odio hacia un sector político, respecto del cual yo mismo tengo críticas. Pero el hacer una ley no supone hacerla, y lo he dicho varias veces en este Parlamento, desde las entrañas. Hay que hacerlas desde la razón. Y la razón, les dice, señores, no alcanza la ley. Con una cuestión adicional, el agente fiduciario público, a partir de la promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero, va a ser el Banco Central. Pero eso aprobaron la semana anterior. Señores asambleístas y señoras asambleístas, aquí el tema es sencillo. He escuchado toda la mañana y toda la tarde, cómo en el fondo el punto de inflexión es si el fondo de cesantía del Magisterio está bien o mal administrado. Para unos está perfectamente bien administrado, al punto que llegó una delegada del fondo de cesantía a decirnos, oigan, todo está perfecto, vayan a ver los balances de la superintendencia. No, señora, yo no tengo que ver nada en la superintendencia. Si usted venía a decirme que el fondo estaba bien administrado, tenía que traernos las cifras y no nos las trajo. Y otros dicen que es una porquería de fondo, que ponen unos intereses altísimos, que no sirven para nada las casas que construyen. Pero finalmente no puedo yo creer a unos o a otros. Tengo que auditar. Pero ¿en qué audito? Audito con auditorías externas el fondo, confío en auditoría interna, le doy a la Contraloría una facultad que ya tiene. La Contraloría podía auditar los fondos entregados por el Estado inicialmente a estos fondos previsionales, porque son fondos públicos y eso dice la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Ahora, si el Contralor tiene miedo a auditar, no solamente este fondo, sino todas las entidades públicas, ya no es culpa de la ley, pues, es culpa de los arrestos del Contralor. Si la superintendencia de bancos tiene dudas respecto de la administración del fondo, intervenga el fondo. Pero si al superintendente de bancos le falta valor, entonces no es culpa de la ley, es culpa de los arrestos del superintendente. No obstante, para cubrir eso, en el Parlamento se está discutiendo una ley cambiada absolutamente de su origen al producto final, con graves problemas de articulación legal en la mitad. Y eso no está bien, no está bien, porque entonces pasa lo que suelen hacer ustedes, y es cambiar la ley cada tres meses. Dictan una ley mal hecha, apoyados en su mayoría, a pesar de las advertencias y alertas que les hace la oposición en general, revisando el cuadro constitucional ilegal, y después tienen que cambiarla de nuevo. Señores, aquí hay que tener responsabilidad y decir las cosas por su nombre. Si lo que se trata de hacer aquí es pulverizar al MPD y destrozarle políticamente, ok, háganlo como ustedes quieran, pero no le metan a la ley en la mitad y dejen que el MPD se defienda, se defienda políticamente, pero le han borrado además del mapa electoral. Señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, este es el primer debate de una ley inconstitucional. Esta ley debe ser archivada. Y el punto que se está tratando debe incorporarse a lo que va, y han dicho ustedes varias veces, un código orgánico de la seguridad social. Eso es lo que se debe hacer. Ahí demostrarían ustedes madurez política y responsabilidad. Pero si no lo hacen, sí, la persona que propone la ley puede tomarlo a broma, puede reírse, puede decir, sí, me bajé el fondo de cesantía del magisterio y soy Superman. Pero en el fondo no se está bajando el fondo de cesantía del magisterio, siendo redundante. ¿Saben lo que se están bajando? Se están bajando el derecho a la propiedad privada. Eso se están bajando. Y mañana el gobierno va a golpear la puerta de cualquier casa ecuatoriana y le va a decir al ciudadano ecuatoriano, oiga, ¿cuánto le sobró de la quincena? Y lo que le sobró de la quincena preste para que le dé administrando el Estado porque usted es un mal administrador y no da de comer a la guagua, no da de comer a la mujer, no da de comer a los hijos. ¿Les parece lógico eso? Está bien. Desde luego que no. Desde luego que no. Y eso es lo que está en juego. Las explicaciones están dadas. Puede haber un conflicto constitucional, sin duda. Lo resolverá la Corte Constitucional cuando sea independiente. Pero en el fondo, señores, les repito, lo que ustedes están haciendo aquí es pasar una aplanadora sobre el derecho a la propiedad. Le agradezco mucho haberme conseguido la palabra porque la pedí al final de la tarde, señora presidenta. Señores asambleístas. Era la intervención.